Buenas tardes. Como todos sabéis, dentro de unas horas empezará la campaña electoral. Siempre venimos aquí para... unas horas antes... para hacer esta rueda de prensa y una pegada de carteles simbólica. Por nuestra parte, decir que estamos... bueno, por nuestra parte y por la de todos los partidos que formamos parte de esta coalición, hemos demostrado que se puede llegar a acuerdos siempre a través del diálogo y de poner sobre la mesa todo lo que nos une y no lo que nos separa. Por diversos motivos de no ponernos de acuerdo, se ha tenido que llegar a esta situación de unas nuevas elecciones. Comprendemos que los ciudadanos puedan estar molestos o un poco cansados ya porque llevamos más de un año de proceso electoral en proceso electoral y es entendible que los ciudadanos estén agotados. Pero ¿qué es la democracia si no tener la oportunidad de elegir lo que queremos y en lo que creemos? Por nuestra parte, la campaña la afrontamos, como siempre, con ilusión, con ganas de trabajar y con una sonrisa porque creemos que un futuro mejor es posible y vamos a trabajar y a darlo todo para conseguirlo. También queremos llamar a los ciudadanos a las urnas, a pesar de llevar tantos procesos electorales, los queremos llamar a las urnas porque sin ellos no sería posible lograr lo que todos queremos lograr y es que haya unas políticas que estén enfocadas para los ciudadanos y unas políticas más sociales y no las que venimos arrastrando los últimos años que nos han metido en un pozo del que nos está costando salir normalmente a la clase media, a la clase trabajadora. Por mi parte, nada más, animar a la gente, estaremos durante estas dos semanas saliendo a la calle para repartir información en modo de dípticos o trípticos y para también, si los ciudadanos tienen alguna pregunta, pues también se la resolveremos. Y poco más, os paso ahora con el compañero de Izquierda Unida y nada, mucho ánimo y a votar Unidos Podemos. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí en los medios de comunicación en este primer acto de campaña. Quiero en primer lugar felicitar a nuestro compañero Manuel Clemente que no puede estar aquí esta tarde porque está en el hospital que está naciendo su hija. Actualmente, como ya sabemos, el sexo del niño, sabemos que es una niña y quizá en este momento ya haya nacido. Entonces, en representación de nuestro grupo político estoy yo aquí. Estamos contentos de empezar esta campaña con mucha ilusión y con satisfacción. Y es una frustración lo que hemos tenido no haber conseguido un gobierno en las anteriores elecciones y consideramos que esto es realmente dentro de la ilusión que tenemos por conseguir votos, escaños, consideramos que se frustró un poquito aquella situación por la representación que teníamos que no llegamos a ningún acuerdo. Actualmente, la confluencia que tenemos con el grupo Podemos, con Izquierda Unida, pues consideramos que es necesaria, lo hemos visto por los resultados que nos ha castigado la ley electoral y nos ha relegado para atrás en 10 o 12 escaños que con la cantidad de votos que teníamos hubiéramos sostenido y dado esta ley electoral tan injusta nos perjudica. Entonces, Unidos siempre nos beneficia. Se hizo en su día una ley electoral a medida de los grupos parlamentarios submayores del Partido Socialista y del Partido Popular o de la UCD que fue entonces y entonces excluyeron a las minorías e incluso favoreciendo a grupos políticos nacionalistas como en Cataluña y País Vasco que ni teniendo los votos que tenían otras minorías tenían una mayor representación y eso ha perjudicado el sistema parlamentario español. Entonces, la unión que tenemos ahora mismo, el pacto que tenemos con el grupo Podemos, pues hombre, tenemos alguna ligera diferencia, pero en cuanto a forma más que en fondo, en fondo tenemos políticas parecidas, intenciones parecidas, un ideario político, digamos, similar y entonces nos une, además de las ganas de cambiar esto, de hacer cosas por nuestro país, nos une también los votantes porque es que nos obligan a ir juntos a las elecciones porque es que si no, no saldríamos con la representación que se merecen los ciudadanos que votan nuestras candidaturas. Así que, pues nada, a ver si conseguimos, esperamos que sí, ojalá y fuera solos, pero si no, consiguésemos pactando con el Partido Socialista o agrupando todas las políticas de izquierdas, conseguimos realmente darle a este país lo que realmente necesita y atender a las políticas sociales que se merece este país, atender a la sanidad, a la educación y a todas estas movilizaciones que hemos tenido durante esta nefasta legislatura que hemos tenido del Partido Popular y también conseguir cambiar leyes como la ley de reforma laboral, la ley Montoro que perjudica mucho los ayuntamientos y encasilla los presupuestos de tal manera que no nos deja margen de maniobra ninguno, que estamos con ellos ahora mismo y entonces, pues bueno, vamos a ver, con mucha ilusión y con mucha gana y animar a los ciudadanos a darnos su confianza. También decir que el acto electoral de los dos grupos en conjunto va a ser aquí en Los Jardinillos el próximo día 19, a las 7 y media de la tarde. Sí. Así que, pues nada más. Muchas gracias a todos los ciudadanos y a ustedes los periodistas. Gracias.